Un día lluvioso en San Sebastián. Época de flick y todos soñamos con una leica, pero way lejos de nuestro presupuesto. Allí aparecen las telemétricas rusas, estas réplicas o copias soviéticas de las leica, pero 100 veces más económicas, y con esta pátina de oscurantismo que las hace tan atractivas. A través de eBay conseguí una FED 3 blanca que venía con un Industar 61 y hubo química de inmediato. Por supuesto es una cámara que tienes que operar completamente manual. Yo usaba el Sunny 16 para medir la luz, que es una técnica que al principio cuesta, pero una vez que le pillas el truco, sobre todo con 35 milímetros, y la flexibilidad que permite la película negativa es liberador, recomendado. El visor, para mí un elemento importantísimo en una cámara, me va benísimo en el sentido de que es solo un cristal, no hay nada más, no hay información, no hay líneas que te indiquen en el encuadre, nada, ni ante. El parche para hacer foco con el telémetro, magnificación pensada para 50 milímetros, y ya. Así que si quieres utilizar la cámara con otras focales, ya sabes, visor externo. Pero yo utilizaba la cámara con un Industar 61. Y quiero deciros, top 5 de objetivos que he utilizado en mi vida. Es cierto que es famoso el, digamos, inconsistente control de calidad de estos equipos rusos, pero si tienes suerte y los planetas se alinean, el Industar 61, o una buena copia de él, es un instrumento maravilloso. Pequeño, suficientemente nítido y contrastado, la revelación fue descubrir la copia que hace con la Superia 100 de Fujifilm. Durante meses he estado obsesionado con descubrir paisajes que poder disparar con este combo, uno de mis favoritos. Luego es cierto que, según mis gustos, mejor este objetivo para color que para blanco y negro. Para blanco y negro también hay solución rusa, de la que hablaremos en el siguiente episodio. Pues aquí lo dejamos por hoy. Buena jornata. Buena jornata. Amén. Amén.